Bueno, funciones sintácticas. Una cosa es, una cosa es, una cosa es un sintasma y otra la función que haces, ¿vale? Tú eres una persona. ¿Qué función estás haciendo ahora mismo? De estudiante. Y si vas a jugar al ordenador, estás haciendo función de jugador. Y si limpias, estás haciendo la función de limpiador. Entonces, cada sintagma puede hacer distintas funciones. Hay algunos más apropiados para una cosa y otros para otra. Entonces, las funciones sintácticas son. Primero, sujetas. Luego, atributos. Vamos a ponerlas todas. Y luego vamos a aprender cómo identificar. Comprendente, directo. Indirecto. Circunstancial. Dentro de circunstancial hay latinos. De lugar. De tiempo. De modo. De compañía. De instrumento. Más. Más. Más de causa. De finalidad. Más. Más complementos. El complemento de régimen o suplemento. El complemento de régimen. El complemento de régimen. El complemento de régimen. El complemento del nombre. Entonces, para empezar, vamos a poner una ración que tenga sujetos y atributos. ¿Vale? El león es fiel. En esta oración hay un sujeto, que es el león. Sintagma nominal y entre paréntesis voy a poner la función que haga. Una cosa es lo que es y otra es la función. ¿Vale? Y esto es un sintagma verbal que hace función de predicado nominal. ¿Por qué? Porque lleva el verbo ser estar parecido. ¿Vale? Y tiene un verbo y el núcleo, en los predicados nominales, el núcleo no es el verbo. El núcleo es el atributo. Pero, primero hay que decir que es un sintagma adjetival que hace función y atributo. Muy importante separar la forma de la función. ¿Vale? Lo que es de lo que hago. Sin embargo, si yo te pongo esta oración, mi hermana pidió un beso a su novia ayer en la fiesta pierna con la boca bien abierta ¿Cuál es el sujeto? Bien. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Dime por qué identificas tu mi hermano como sujeto. ¿Por qué va primero, no? no, para identificar el sujeto una forma de hacerlo es preguntar, ¿quién al verbo? ¿quién dio el beso? mi hermano pero eso a veces te puede llevar a equivo, entonces, otra manera más segura, es cambiar el número del verbo, está en singular lo pones a plural, si le digo dieron ¿qué es lo que cambia? ¿cómo? cambia mis hermanos dieron ¿vale? pues lo que cambia con el verbo es el sujeto entonces, esto sería sintagma nominal y hace función de sujeto ojo, forma función, ¿vale? lo que es y lo que hace, y el resto que no es el sujeto es el predicador sintagma verbal y en este caso, como no es el verbo ser, estar o parecer es un predicador es un predicador ¿cuál es el verbo? dió dió es el verbo y si es el predicador verbal porque no es ser, estar o parecer ¿vale? luego tienes que ir separando el sintagma y luego haremos la cosa un beso sintagma nominal a su novia a su novia sintagma preposicional ayer sintagma alberbiar en la fiesta sintagma preposicional tierna mente sintagma alberbiar con la boca sintagma preposicional y ahora yo lo que hago es ir viendo si existe alguno de estos complementos ¿hay complemento directo? ¿sí o no? ¿cómo lo reconozco? porque se puede sustituir con lo la y lo sí y si pasa en la frase pasiva el complemento directo va a ser el sujeto paciente entonces si pasa esta la última pasiva ¿cómo quedaría? un beso fue dado yo por mi hermano lo que es complemento directo pasa a ser sujeto paciente de la pasiva entonces el un beso también podría haber dicho mi hermano lo dio sería el complemento directo hay complemento indirecto el complemento indirecto es el que recibe la acción del verbo se puede sustituir por le o les cuando esté grabando pido por favor que no lees a su novia le dio un beso complemento indirecto yo voy buscando uno por uno yo tengo esta lista presente siempre hay complemento circunstancial de lugar si o no cual es hay complemento circunstancial de tiempo si o no en vez de hacerlo al revés que es como lo hace la gente la gente mira y elige si es alguno o no yo prefiero ir buscando de aquí mirando hacia allá así no me dejo ninguno fuera nunca y sé todo lo que hago hay de modo hay de compañía de compañía es como no hay de compañía no no eso no es que estuviera con su boca fui al cine con Juan ese si es de compañía este es de instrumento ¿con qué le dio el beso? con la boca no sé de qué otra manera se pueden dar besos al hacer que lamer sea dar un beso pero no entonces le diría lamió a su novia ¿no? con la lengua ¿vale? y esta está terminada otra hay otros complementos que no por dados después son menos importantes por ejemplo el complemento de régimen el complemento de régimen es un complemento que llevan algunos verbos que empieza con preposición y se dice que los verbos rigen preposición eso quiere decir que tienen que llevar una preposición para tener un significado completo por ejemplo el verbo yo hablé ¿qué te pide? ¿qué te pide? ese verbo ¿cómo seguirías tú esa frase? ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? mira otra vez no ¿qué te pide? te pide algo sobre todo si eres por ti yo hablé del tiempo este verbo si vas a decir entre comidas algo así como el complemento de régimen te pide una preposición si te hubieras que preguntar dirías ¿de qué hagas? entonces cuando el verbo necesita o la pregunta empieza con una preposición este complemento se llama complemento complemento de régimen de régimen o complemento es un sintagma preposicional que viene exigido por el verbo y si no lo tiene la oración no tiene sentido completo no tiene el mismo significado ¿vale? hay muchos verbos que tienen complemento de régimen por ejemplo contar con que contar con alguien para hacer algo que en estos sentidos totalmente distintos confiar en yo confío en quien confías tú otro tratar de esta conferencia trata del cambio climático por ejemplo otro complemento interesante el complemento predicativo complemento predicativo es especial porque habla del sujeto pero va después del verbo por ejemplo Alejandro salió contento del examen fíjate que contento habla de Alejandro pero está después del verbo entonces a este se le llama complemento predicativo ¿cómo se reconoce? porque es un sintagma que coincide con el verbo con el sujeto perdón en género y número si yo digo quiero cambiar de sexo contento diría Alejandra salió ¿salió contento salió contento contento ¿vale? y del examen salió un complemento recto tú sales de un sitio y el único y el único que me queda de ahí el complemento agente es el de la pasiva la novia fue besada por Juan por Juan sería el complemento agente solo me queda el complemento del nombre que tiene función siempre dentro de un sintagma pero mira por ejemplo la hija de del panadero no complementa al verbo complemento del nombre como su nombre indica complemento siempre un nombre su antecedente se le llama complemento del nombre o adyacente y casi siempre es un sintagma preposicional la hija del panadero pan con chocolate vale es un sintagma preposicional que complementa al nombre que tiene el nombre no al verbo o o cuidado y ahora es cuando ya te puedes poner